Hoy, cachazamente, portando el traje de charro en los caballos que están hermosos. El día de hoy, los niños son el primer barrio. De verdad, qué hermosos los caballos que están. Qué barbaridad. De verdad, cada año los esperamos más envejecer nuestro personal. Y de verdad, estos corceles, pues dan una distinción a este batallón. Gracias a nuestro reconocimiento a los generales que en este año fueron los generales para conservar nuestra tradición. Un fuerte aplauso y bueno, vemos el ambiente, vemos el ambiente de las abanderadas y de todos los participantes del Carnaval de Ojo 5. Se van a bailar, se van a empalarte, se van a licitar nuestro Carnaval. Porque eso es una fiesta, esta fiesta de todas las muchachitas. Fuerte un aplauso, fuerte un aplauso para ellas. Ellos son los indios del primer barrio. Licenciada Marta Teresa, la queremos apantallar, licenciada, eh. La queremos apantallar. ¡Apantallar!